Zapopan ya está listo para recibir la temporada de lluvias 2023 y los trabajos de Desasolve para mantener arroyos y canales. Se encuentran ya liberados, esto para evitar inundaciones en las colonias cercanas a dichos corredores pluviales de la ex Villa Maicera. El alcalde de Zapopan, Juan José Frangé, encabezó las labores preventivas, esto con el fin de que no exista riesgo alguno para las y los zapopanos. 35 canales los que estamos atacando, ya llevamos 28, 12 en proceso y nos quedarían 5 para terminar esta semana. Y además, comentarles en la parte que preocupa mucho a la gente, es la zona del arroyo seco en Miramar y aquí está el ingeniero Jauregui, director de obras públicas, de todos los trabajos que no se terminaron el año pasado y que ahora ya están terminados para esperar este temporal de lluvias. Por su parte, el director de obras públicas, Ismael Jauregui, indicó que son varias las direcciones municipales que trabajan en conjunto en este operativo preventivo. Estamos muy avanzados, estamos preparados para el siguiente temporal. Ahorita en este momento, todos los sistemas de regulación en el municipio, los arroyos y los canales, cuentan con las condiciones para poder recibir el temporal y empezarlo a operar. La aplicación de manera drástica con la limpieza de los canales, la maleza, la basura que está realizando la Dirección de Mejoramiento Urbano, conjuntamente con parques y jardines, donde gestión del agua también está trabajando en bocas de tormenta y demás. Y donde nosotros estamos trabajando con equipo pesado de maquinaria para realizar la limpieza, sigue avanzando, vamos a seguir trabajando dentro del temporal. En Zapopan, las autoridades han retirado 7 mil metros cúbicos de desasolve en todo el municipio y las acciones no van a frenar durante la temporada de lluvias, pues el gobierno de la ex Villa Maicera reforzará las campañas de descacharización, con el fin de evitar que los principales canales sean utilizados como basureros, pero también para evitar la proliferación del mosquito transmisor del dengue. Con imágenes de Raúl Andín, Guillermo Silva, Quiero TV. Gracias.